La Comunidad Universitaria de Huracán Recinto Nueva Guinea se reunió para la toma de posesión de Vicerrectoría correspondiente al periodo 2021-2026. Un evento lleno de emotividad, compromisos compartido y alegría con la participación de autoridades locales, representantes institucionales, fundadores de Recinto y el Presidium de Rectoría de Huracán, Vicerrectoría General y los miembros del Consejo Electoral de esta Casa de Estudios. El suscrito Secretario General de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense de Huracán, el doctor José Luis Abayos Velázquez, en uso de sus atribuciones que lo confieren los estatutos y el reglamento interno vigente de la universidad, certifica el acuerdo número 6 del acta de la segunda sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la Huracán, Acuerdo 6. Téngase a Eugenio Casemiro López Mayrena, mayor de edad, casado, mestizo, licenciado en Ciencias de Educación en la Especialidad de Matemática, doctor en Diseño e Innovación en la Formación, nicaragüense, por domicilio en la ciudad de Nueva Guinea, como vicerector electo del Recinto Huracán Nueva Guinea, para el periodo que va del 1 de mayo de 2021 al 30 de abril de 2026. El segundo periodo de vicerectoría del doctor Eugenio López Mayrena se retoma con un contundente apoyo tanto del personal y estudiantado de recinto, así como del 100% del Consejo Universitario de Huracán. Asegurarles que estamos listos y con todos los ánimos para seguir enrumbándonos por este camino del desarrollo con identidad que nuestra universidad mandaba. Yo les invito, como estamos en este mismo barco, rememos juntos para llegar a la meta, pues nuestra guía es nuestro plan de vida institucional acuñado a nuestra única filosofía institucional. Muchísimas gracias, buenas noches. Estoy convencida que hoy tenemos una universidad que ha caminado de manera significativa con una amplia participación de los diferentes sectores y organizaciones nacionales y regionales y que sobre esta base podemos seguir construyendo la mejor universidad comunitaria e intercultural del mundo. No todo está hecho, de eso estamos claros. Este nuevo periodo nos convoca, doctor Eugenio, a seguir tejiendo y construyendo y que las palabras nos hagan fuertes en el cumplimiento de los compromisos y acuerdos concertados desde la colectividad y firmados desde el contrato social. Estoy convencida que juntas y juntos podamos trabajar con alta calidad por una universidad comunitaria e intercultural innovadora y sostenible a como fue soñado por nuestros fundadores. Doctor Eugenio López Mairena, que en la imposición de su cargo como vicerector del recinto de Nueva Linea. De todo corazón, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. ¡Bravo! ¡Un aplauso fuerte por este nuevo periodo! Huracán, la primera universidad comunitaria e intercultural en América Latina.